Dora Machone más caliente y durita que nunca. Fotos Dora Paula Machone León, Caracas, 2 de junio de 1961, es una actriz y modelo venezolana de origen italiano. Dora Machone es un icono del desnudo en Venezuela, actriz y modelo que a sus 55 años demuestra con evidente sensualidad y vitalidad, que los años la ponen cada vez mejor. Ha participado en más de 39 producciones dramáticas que la posicionaron como una de las primerísimas actrices de este país, y develado para el deleite de muchos sus innumerables atributos a través del modelaje. De familia italiana, Machone estuvo casada dos veces, con los actores Adolfo Cuba Siguín, Carlos y Manca, de este último nació su hija Graciela Machone, también actriz. De donde salió se mantiene, el teatro. La actriz de Rizos Cobrizos llegará a Maracaibo el próximo 25 de marzo para presentar junto a Adrián Delgado y Alejandra la obra de teatro dirigida por Alberta Centeno, escrita por Enrique Salas y producida por el zuliano Daniel Ferrer Cubillán, Relatos Borrachos, en el Teatro Barahalt. Más de 20 años de experiencia respaldan su notorio talento, y con el tiempo se vuelve la prueba. Gracias. Gracias.